Creer, teniendo la convicción que el siguiente intento será el que te llevará donde siempre has debido llegar. Te dirán que es una locura, que estás delirando, pero aún así, creer con todas las fuerzas que llenan tu interior, convirtiendo en hecho tus anhelos, logrando lo que los demás consideran imposible, haciendo realidad día con día cada aspiración, cada sueño, sin detenerte, sin excusas. Creer, sin saber si es el camino correcto, disfrutando con alegría el proceso y compartiendo con los demás la esencia que te inspira y te mueve día con día, sin importar lo que digan. Creer, sabiendo que este es el momento y que la mejor historia es la que estás viviendo.